Hola, buen día, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir nuevamente un momento de reflexión de la palabra sobre lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Y yo quería compartir con ustedes en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5, 7 y 8 de la nueva traducción viviente que dice, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. En este tiempo Dios nos está hablando mucho sobre ser luz, sobre alumbrar, ¿no? Y vivimos en un tiempo bastante confuso porque estamos mucho encerrados, porque la gente tiene a veces problemas con su identidad, pero qué bueno que es saber quiénes somos y para qué estamos en esta tierra, ¿no? Entonces el Señor Jesús también le decía a sus discípulos en Mateo 5, del 14 al 16, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de la colina que no puede esconderse porque nadie es siendo una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Somos luz. Nuestra función es iluminar. Nuestra función es llevar la luz de la palabra, la luz de Cristo a las naciones, a los distintos lugares de la tierra. Por eso estamos participando desde la PET 2020. Estamos orando en este tiempo y clamando para levantar altares en todos los rincones de la tierra para que la luz de la palabra llegue a cada familia, a cada persona, a cada lugar. Y en esto de querer alumbrar es importante entender que una luz aislada o sola o escondida no va a alumbrar mucho. Pero si nos juntamos, si realmente somos parte de un propósito, de un plan divino como es el de Dios y nos juntamos al cuerpo de Cristo, vamos a iluminar mejor. Es como esa luz de LED. Usted ve una linternita, tiene una lucecita chiquitita, pero cuando hacen un reflector hay muchas de esas luces chiquititas y hacen una gran luz. De esto se trata, de vivir en el cuerpo y de participar de aquello a lo que hemos sido llamados como hijos de Dios. Y el Señor Jesús, la palabra de Dios, perdón, dice también en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, desde el versículo 7, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es amense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. En el amor al prójimo, en el servicio al prójimo, en el hacer aquello para lo que fuimos llamados, vemos que vamos a estar iluminando, vamos a hacer una luz brillante. Y en este tiempo estamos clamando para que esta luz de la palabra, esta luz de Cristo llegue hasta los últimos rincones de la tierra. En el caso de CFA estamos orando por Europa en este tiempo y específicamente por Noruega, por toda la zona de Escandinavia y Dinamarca. Y también nos acoplamos a la gente de Firmat que ora por Holanda y también, por supuesto, oramos por nuestro país argentino. Para que nadie se quede sin escuchar el mensaje de la salvación, este mensaje de amor, de misericordia, este mensaje de una nueva vida, no solamente de la salvación, sino de una vida nueva, de una vida pensada por Dios desde la eternidad y para la eternidad, para que cada uno de nosotros la podamos disfrutar. Y realmente que podamos en este tiempo saber que somos la obra maestra de nuestro Dios que nos creó, dice de nuevo, en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Él ya preparó todo aquello que tenemos que hacer como obra en nuestra vida. Entonces, juntémonos y que la luz de la palabra y seamos una gran luz, un gran reflector que lleve luz a cada hogar que está pasando dificultades, a cada persona que está sola, a cada nación donde hay persecución, que podamos llegar a todos los rincones de la tierra. Lo podemos hacer con nuestra oración y seguramente en el 2021 también lo vamos a hacer personalmente porque el Señor va a haber abierto caminos grandísimos en los distintos lugares de la tierra. Así que, hermanos, yo les insto a que en este tiempo puedan estar orando, clamando, buscando de Dios y usando todas las herramientas que estén a su disposición para llegar con la palabra, con la luz, con un mensaje de esperanza a aquellos que están en necesidad y que, bueno, todos necesitamos a Dios, pero a veces están en más necesidad unos que otros, ¿no? O creen que están más en necesidad. Pero que podamos llegar realmente a cada uno de aquellos que están necesitando de Dios y que son todos. Así que, bueno, que tengan una hermosa jornada y sigamos con la PED 2020 orando para que la luz de la palabra llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Dios los bendiga.